Tu eres perla que surgiste del más grande y no tomar y que al son de su arullar en jardín te convertiste Seguimos con nuestro recorrido de las huecas de aquí de Guayaquil No podía faltar dulcería La Palma Esto queda en las calles Luque y Escobedo Ellos tienen, aunque a ustedes les parezca mentira la piel, se me pone de gallina 111 años sirviendo aquí al guayaco que se viene a degustar con un capuchino, con un cafecito Los dulces tradicionales, los borrachitos que solamente aquí en La Palma lo pueden encontrar A mi izquierda me acompaña el señor Félix Sánchez Es uno de los empleados más antiguos de Dulcería La Palma Ha entendido que él tiene 30 años laborando aquí 30 años, tiene desde el 91 y trabajando aquí en Dulcería La Palma Que de los costes me han dado la oportunidad de ir trabajando y hasta ahorita En la actualidad es una tradición, es algo muy bello porque es algo turístico Tradición española, Dulcería La Palma, aquí vengan, vienen en todas partes del mundo Hoy nos visitan por festividades de Guayaquil y como siempre Viva Guayaquil, viva Dulcería La Palma, 111 años e interrumpidamente Que tengan muchas bendiciones Radio Sucre, que siempre van hacia adelante Subiendo como la espuma hacia arriba Muchas bendiciones, gracias por venir a La Palma, lo mejor que tiene Guayaquil Por eso con orgullo le canto yo a mi tierra Tú eres perla que surgiste del más grande y no tomar Y que al son de su arrullar en jardín te convertiste Soberano en tus empeños